¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mapa complicado que encontré en la workshop yo lo he pasado con unos amigos y si, este mapa es un toque difícil para los puzzles y las tareas que tienes acá acá sale claramente toda la lista en orden, tienes que activarlos esperemos que esta vez no haya bugs y nada, no es que sea bugs, sino que nos alteramos las tareas, hicimos otras cosas etcétera soy yo, alertas, mensajes y gracias a los que me han yapeado y plimeado en este tiempo no lo he visto hace más de dos semanas y hay gente que sí me ha donado, gracias a todos ellos que hicieron posible su donación más preámbulo creo que en el Discord está mi amigo Pede, que va a entrar en un rato ok, comenzamos campaña Dead Iceland comentarios de fondo let's go Dix, me la pelas Pamela que es de mi Dix armanos de guido armando de guido armando de guido hagas ar完了 Armando seguido, armando seguido Tienes un nuevo suscriptor Escucha Tengo todo posterior reportado Escucha Escucha O sea, es más bonito en el juego en tu compu ¿Por qué gato? Lo mocho es que tengo Está desactivado, chupame los huevos ¿Está desactivado? ¿Por qué? Dice desactivado ¿Qué? ¿Mete a Facebook? No, acá lo tengo normal Pidicuy Puedo comentármelo Tienes que suscribirte, creo O sea, Rodrigo Díaz periodista Raaaaa Puta madre, puse en mi cuenta Sale Pidicuy Creo que tienes que suscribirte, creo Ok, para los que recién entran Tenemos que Tenemos que activar las cabinas Como los cuartos Hay cuatro cuartos y tenemos que encontrar lo que hay interior Para entregárselo al tipo de rescate No me entienden Es que son codex O sea, acá sale Cabina 1, cabina 2, 3, 4 Qué raro, porque yo lo tengo como... No, es que no tengo canal Ah, pues Ah, pues Tienes que... Google ¿A dónde? Ah Parece... No 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 Se lo vaciaron todo Recarga No No Bic gun Toma ya Seré francotirador de zombis. Siguiente destino. Vamos arriba. Siguiente destino. ¡Lo ve del puto culo! Uy, coño, que sí te sigo. Cuídeme. Vale. ¡Minos! ¡Que somos un equipo! ¡Venid a por mí! No, 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 no. Mi jefe. Bien. Gracias. Por ti, por ti. Quietos. He de jurarme. Recarga. Eso está mucho mejor. Activado. No olvides usarlo después. Un jockey. Un jockey. Un jockey. Un jockey. Un jockey. Hay munición. Reloading. Agurí. Un jockey. Un jockey. Largo. ¡Aquí está! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a traves! ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¡Vamos! 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 Ok, están desactivadas todas las... los generadores se debe entregar la comida, los ministros y armas ¡Vamos! Lo que requiere acá... ¡Vamos! 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 ¡A la witch! ¡expárate! ¡Corre loco! ¡Compartaos! ¡Una witch! ¡Tenemos balas! Ahora, cómo encontrar Dichos suministros Fácil, es fácil, nos costó Mucho pensarlo bien Por acá sale, al lado de la El inicio sale, al lado de la Oficina del administrador Están las tarjetas, entonces baja la cabina 1 Y tranquilamente Vas allá Pero por fines prácticos vamos a adelantar Vamos a quitar los zombies y vamos a ir a la cabina 1 Que se encuentra Acá No sé si todo tiene que ser acá No es probable que sea Pistolas Vamos a ver Que será Bueno, como usé las claves, creo que se lagueó Simplemente tienes que abrir la puerta La cabina 1 La agarras Y le das al Al mensajero Bueno, al rescatista Comida 1, ya está No pasaréis Hasta que sepa que sois inmunes Tenemos que demostrar que Somos inmunes Igual Aficina 2 No Cabina 2 Y vamos para allá Ah, mira, faltó abrir esto, ves Con razón Ahora sí Falto eso Falto activar esto de acá Y listo Abres la puerta 1 Vas por suministros Regresas y le entregas Igualmente Vas por La tarjeta 2 Comida 2 Y se la entregas al Al tipo Es tedioso Es aburrido Pero así es el mapa Obviamente te cae Spam de Zombies De todo De todos Te desgastas Etcétera Pero es parte de Pero como estoy grabando Quiero hacerlo rápido Oh, prepos Como pide Bien ¿Cuántos son de estos En tu stream, gatito? ¿Ah? ¿Cuántos son en tu stream? Tres No sé si contigo también ¿Está mi agito? Mi agito No, yo fui Oh, ¿por qué estás con Cheat? Porque quiero hacerlo rápido Tú sí Eres loco Estoy grabando, pipí El video va a durar Tres horas Si es así ¿En la noche sale el stream? ¿O ya hasta el otro año? En la noche no creo ¿En la noche es torneo? No sé ¿En la noche es torneo o qué? No, no se puede ¡Miren! Puta, no se Tiene que ir a Pach Que ir a la gente 4 o 5 Cerveza Náser No, no es 4 No, no es 4 Cerveza 5 5 5 es una cualina Cerveza yo la agarré ah, falta el generador pues agarre la 5 este no abre no abre, creo que la 5 estaba bogeada, igual que la anterior 6 no abre no abre a partir de la quinta cabina se bogea tanto con claves o sin claves igual que se bogea nunca abre y no puedes avanzar pero bueno, ya saben que se hace si llegan a esta instancia tienen que ir al lobby y mandar a la segunda la 6 6 7 7 es ese ahora 8 8 8 municiones ojo ojo, puertas 6 y puertas 5 si no se abren 8 listo entro de una vez hola, felicitas, gracias por el like que falta habéis logrado que me sienta orgulloso un punto demoro este primer escenario 15 minutos con clave y todos sin clave te demoraría demorarías más de media hora pdpd de a partir de acá ya no hay más claves a no ser que estamos ya en el hecho de muerte que el resto de la campaña es tranqui, así que... ¡Pipas, genial! ¡Gracias! 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 ¡Me lo estás haciendo! Me llevo el ritmo de gato Soy un gato Como tú Mateo a Santi O sea ¿Floy? Murió Rata Seguida Dije que no iba a usar claves, pero pucha, mi suscriptor murió de la nada Creo que te debo Dijo Me llevo el gato gaming Porque me dicen gay No, 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 no No, no, no No, no 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 voy a ser más expresivo a ver ¡Discución! ¡Aaaah! ¡No! 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 ¡Tú eres! ¡Oh, shit! ¡Pero carga! ¡Bate de críquet aquí! ¡No lo vamos a ver! ¡No! O con balas infinitas no vale, ¿ah? ¿En qué? Con balas infinitas no vale, ¿ah? No, así se gastan mis balas Y las caras ¡Ja! ¡Oh, un tank! Ellos están con un tank Dios me salve, ¿eh? ¡Recarga! Te he dado vuelta Esto es ahora, al final Por ahí debe haber un panel Dice... Find the missing part Ah, ya encontraron la parte restante ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oye, cargan! ¡No! ¡Tenemos armas aquí! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Opa que será el gato! ¡Recarga! ¡Granada! ¡Para! ¡No! ¡Fuye! ¡Huyó! ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Cinta! ¡Ah! ¡Me bota la corriente! ¡Bien! Hay un cupo, pide ¿Ah? Hay un cupo ¿Qué? ¿Solo tienes dos bots? No, uno He entrado dos ¿Qué? Que ya probó Ah, la shit Tan mal no juegan Me pido una cosita ahorita para el chame pegado Dice Find for cash files to buy the kit switch Find the cash to buy tier 2 weapons Buy the items Mention shop Ah, esta parte igual, igual que la anterior Tenemos que encontrar un montón de cosas Y comprar las suministros, etc, etc Un poco difícil, pero repetitivo Este mapa es enorme Yo le pido que me muera En todo el mapa hay, por ejemplo Hay dinero Encuentren Encuentren Fajos de dinero En todo el mapa ¿Cómo se la faja de dinero? ¿Cómo se la faja de dinero? Estos son billetes Son billetes Agarras Arriba tienen Pedreros Un como 10 O más Se morió Lo primero que leí Lo primero que hacen Encuentren La gasta M16 Dinero Con esto voy a liar la base de vida Con nada más Oigo un hunter Que me mierda Te voy a contar el sur Ahí 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 Ah, el que sube no baja. Ah, no suban, no suban. A ver, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi demonio, aquí está, Spatial Windrash. No estamos para gilipolleces. Como diría en counter, sector clear. Listo, nuestra propiedad está. Pero vamos acá. Es crematorio. Listo, nuestra propiedad está. No estamos para gilipolleces. Busquen el dinero Acá creo que nada más Al final todo se compra acá en la tienda Para encontrar el dispositivo y irnos ¡Dockey! ¡Dockey! ¡Cargar! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! Empecemos Acá solo hay armas No hay nada de dinero No hay nada de dinero ¡Molotov! ¡Va a un...! ¿Qué es ahí? ¡Venta del día! ¿Oís al boomer? Pidí venta ¡Munición! ¡Ven! Ok, ok, listo ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Enseguida! ¡Ya está! ¡De cerro frío! ¡Ven! 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 ¡Opey el marino! ¡Uy ya! ¡Ven! ¡No se lo creo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! Sí, pues le dije El mapa es muy grande en este momento vas a encontrar el dinero del dispositivo porque una vez abierto una vez abierto la reja nada, tranqui, no haces explotó, vale la negra, acá seguimos, Refresh Shop un guardo murió hay que seguir, vamos find the cash, ok, listo tenemos las cosas en su lugar falta el dinero del AK hypercash, también falta anti-rifle cash, también falta y no hay nada esta bien lef y yo solo yo, P y estaba se raca en la boloña que está haciendo P? P y... gota nada, hay 10 mil P ¡Lacando! termino tu stream, pego Tom vamos los tres ¿no? termino tu stream y jugamos los tres Mejor ayúdeme a terminar el mapa y jugamos Puedo a mitad Eran signitos Ya yo entro, yo entro y voy a rusher Pues si muere No conozco el mapa, yo no rushería Más o menos, si El dinero del switch Faltan dinero, pero no importa Si, entra la vez No, 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 no Ahí entré Supuestamente tengo ya la switch Ese Dix, como tan testa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si la veo loco Dice maldito Dix, me dejas de morir, aparece un live muerto Eso parece un Hunter Te extraño a un tío Barney Cada vez que ponían la palabra Dix Andaban sus monos ¿Dónde está mi tío Barney? Para los suscriptores o para los vivos Que están viendo o verán este video En este escenario solo tienes que encontrar el dinero Del Switch Que se encuentra ahí en el taller Creo No sé si será necesario encontrar lo demás Porque faltó algunas escopetas Y el rifle de caza Fue igual Y adentro una toque Ahí nos Estás jugando igual con suscriptores Falta un slot nomás Corran, corran ¿Por qué dice no me puedo unir? Ahí está, ahí está Corran, corran ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dijes? Ya pasamos todos los acertijos Encontramos el dinero Para abrir la puesta nos pedía comprar un Switch Corre, corre, corre Ya, ya pasamos ya No, esperate No, entré Uy, le asustaron a la wey Si lo matan me cabe risa Casi estamos Uy, entré Entré justo Claro Te estamos busteando Así que así se siente ser Dix Jajaja Y eso That bit Raten a ped Y se Uy Dile ese Dreamcito Y me la chupe Ya cancelaron, ¿no? Me dijeron que no me iban a jugar ¿Qué dice? No sé La verdad es que no sé Ustedes me dicen go, yo go Si no prendo string, juego a la ford Normal, papi, juego a la ford Uy, hay huelga de maestro Cancelaron mis clases Ah, le voy a plantar Le voy a plantar la delegada Delegada, bueno Todavía es buenos días, ¿no? Buenos días A lo mejor no le digo nada No voy a ir igual Dile que tendrá esta tarde ¿Cómo se llama mi profesor? No, no, no Un profesor de lingüística La madre, y algo La madre, siempre pienso que el shift es para correr más rápido Pero no No sé en qué fuego me he acostumbrado a correr rápido Prefire Prefire es a correr rápido con shift Uy, estoy ¿Cómo se llama? Vi un charrio y me dijo Callate, mierda Me dijo Es que tengo esos mods Mi charrio es el militar Ese que le mete una bofetada en pandemia al pata Claro, claro Este... ¿Cómo se llama? El... Sargento, general En pleno toque de queda le responde mal, creo Sí, sí ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Al fondo Necesitamos find the ladder ¿Encuentra...? ¿Escalera? ¿Escalera? ¿O me voy a la huelga, creo? Voy a apoyar a mis profesores No, no tires bomba, sobrino Porque después de todo yo también voy a ser profesor Uy Uy Después de todo yo también voy a ser profesor ¿Vas a ser presidente también? Ahorita están haciendo huelga, dice, por el pago Sí, ahora sí Sí, uno está beneficiado y yo pego ¿Injusticia o justicia? Injusticia Bueno, para ellos que son catedráticos, injusticia Yo por el momento no puedo decir nada, pero más adelante cuando lo sea, ahí se me va a chocar No se puede apoyar la cauta, voy a ir con palo y piedra ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si lo ves a Dixle, tenés un empalazo No con tu manda para que metas dos Confundí Desfibrilador aquí ¡Vamos, Loto! Agarraron la escalera ¿Mami? ¿Qué va? ¿No sacaron? Creo que... Creo que... Por si dice mami y dice... Sí, es mapa Ya agarró la escalera, abajo no está... Cuervo ¿A dónde vamos? A volver Ahí nos decía, encuentran la escalera Uy, no abrí ese baño ¿Y si en ese baño avial algo? Hay desfibriladores Aguántale un poco Aguántale un poco Que te agarren, que no te agarren ¡Uy! Me está volviendo bien Se lo agarraron Manuel, ¿de cómo no ser Koi? Koi Manuel, ¿de cómo no ser Koi? Ticlo 1 Ticlo 1 Me voy a picar vara Me voy a llamar del barrio ¿Qué dice? Rescue Closet Ah, el otro ¿Dónde quieren? Aquí Aquí, aquí Porque abajita decía la figura de refugio A ver... Lo voy a creer Tú confía nomás Pega, pega, confía Uy, nuevo Alan se hacía Alan? Un gran Jaja Eso parece un gran Tampato 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 Molo, molo Tampato 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 Resuelva eso Hoy que se va a tirar piedra Nunca tiró piedra Leonor Rosalea Marimón Salas Bienvenido Bueno Leonor, bienvenida El chivolo en la playa le tiró una piedra a mi prima En la cabeza Pero fue de casualidad, era niño Cargando ¿Listos? ¡Atentos! ¿Se ve como King? ¿Ah? ¿Se ve como el King? ¡Ah, lo eres! ¿Ves como vas a decir ese nivel? ¡Ah, pero los reenviados! Tranqui Si me andas reenviado soy carepeña eres tú No weón, no soy el único Mejor dicho Quiero un heladero Estos bots son la cagada ¿Ves hinchas de Alianza de Laguna? Si, también Acá hay uno de Alianza Acá hay uno de Donofrio Uno de Chambolín Ah, también Me salen ahí con su tizana No, déjala Jajaja Otra de loca ¿Cómo es la Witch? ¿Qué traes a la Witch? Ah, Magali Jajaja ¿Magali o Mascali? Mascali, Mascali ¿Qué lanza? ¿Quién se lanza? Uy, ¿quién se lanza? Uy, ¿quién se lanza? No, sobrino ¿Quién es la escalera? ¿La escalera? Ay, no puedo No puedo, no me deja Vamos a la escalera Mirá ahí Ya muérete entonces ¿Quién te va a salvar? No, me agarra Ali, el único que me está ayudando Ah, hojita, hay trampas por acá Y hay tipos que se tiran pedos Alucina Obviamente pedo te baja la vida ¿Por dónde vas a testar todo? ¿Qué era? Ay, no sé yo Es un vaivén Tienes que bajar y luego subir Lo verde te mata Hay un gas tóxico Lo verde, hay un gas tóxico Ya, así como el Shenmue ¿No lo vi? Hay armas Ya llegamos ya Bombas Armas Todo Oye, esto es un Quítate todo Este es un laberinto Ya venga todo Ya te preocupes No hay arma Toda, sobrino Yo estoy rushando Para terminarla rápido Ah, que guardosa Ah, que guardosa Ah, que no me lo hace sin cerrar Ah, que no me lo hace sin cerrar Eh, entra, entra leve No puedo, papi Ah, tocan la correa Jajaja Ah, no, que es verdad Estás libre, ¿no, Pede? Solamente que no, no Debes estar con el chat, ¿no? Sí Vamos Se puede almorzar Se fue El es de Argentina Llevan dos horas Ah, con razón Ya decía ¿Y a quién almorza a las doce, eh? Jajaja El gallo Yo almorzo a las doce, hoy cuando tengo hambre en mi comunión Ah, son tan locos Que no desayunas bien No, ese no puede desayunar No, ese no puede desayunar Ah, con razón Pues, o sea, si no desayunas ahí sí Mmm Chula, 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 chula Uy, vengo, una katana No Ya, ¿salimos? Al final es toque fácil, ¿no? Hay un búnker o algo así Escuras No Maté a un hincha de la U Jajaja El de la U me alianza, sobrino El cristal Jajaja Con razón, ves Yo creo que eres varón Yo creo que eres varón El que estaba varón El que estaba varón Ah, qué asco, ¿qué es eso? Dije que el... Te lo mata No, pero me cura ¿Cómo te va a curar? ¿Cómo te va a curar? Ven, ven, ven Ven, mira gato Créeme Ven, me curó Ven, no sé Ven No, verdad, ¿no? Tienes razón Yo me alejaba de eso Yo me alejaba de eso Ah, no El de acá te mata, hay unos que te matan Hay unos que te curan Ah, ok Eh... Rátale, ¿no? Activen, aquí de ahí Ya, ya tengo así, ya Activen lo que tienen que activar Activen lo que tienen que activar Cuesta mi salto Sí, ya van pa' acá No, se fue salto ¿Saltiaste en esto? No, justo cuando necesitan No están, cholo Ah... ¿Es varón? Ah, es varón Sí Tengo la Llegaria ¿Como le he paro? ¿Es varón? Estar arriba No, es que tengo lo llevado, que es zorro ¿Qué es? Anda, coño ¡Hemos obtenido el control! ¿Qué fue esto? Se quedó un fato, no chambea Me despede Me despede Me despede, ¿no? Me despede Me despede, ¿no? Me despede Blancón y pelado ¡Corraaaal! El tío, me estás dejando el mejor de él, ¿por qué? ¡Lalala! 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 Vamos a la jato, a la jato ¡Lalala! 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 ¡Recarga! ¡Lalala! 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 Creo que sniper es lo mejor ¡Oh shit! ¡Sniper! ¡Niper! ¡Sniper! ¡¿Ah es sniper? ¿No? ¡Nap! ¡Recalga! ¡Eeeh! Oh... me veo en gol... ¡Hm! 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 Se muere rápido con mi matriota Que vengan 100 tanks Hay algunos que curan Hay algunos que te bajan Lo mato traspasando paredes ¡Uy! ¡Un Gakiko! ¡Muere! ¡Hay un Smoker! ¡Fuera! ¡Muere! Si me tengo una bala Es una muerte que me meto en otra ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡No porque es Fedeo! ¡No! ¡Estoy bien! ¡En serio! ¡Muere abierto! ¡Tras hay zombies! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se empujen el perímetro! ¡Ese es! ¡No lo mates! ¡Me curo! ¡Me corté el timbre! Es que me está estorbando No, yo quiero utilizar la matralladora ahí ¿Que sigue bien? Madre se pone acá justo ¡Larga esta peli! No me deja disparar Vos los mato Como quieras ¿Tenemos que salir ya? Si, nos vamos No, ahí viene la horda Vámonos a llegar la ayuda Ahí los ayudo Vamos, vamos Volamos, grino ¿Que donde se van? Nos vemos allá Uy Me subió el tren de la nada Fue el ajuste ¿Cuánto duraba? 52 minutos Es un mapa Es un mapa que si Tiene que jugar coordinados Sobre todo es un mapa de postres Con búsqueda y Compra Nada más Experiencia de juego entre 50 Como ya lo han visto A una hora y media Más o menos A ver, el próximo saludo Más o menos de gato ¡Ay! ¡Ay!